Pues por fin pude terminar de ver White Lotus segunda temporada que la neta, la neta es de las mejores pinches series que tiene este año. Ahí les va un eructito en corto. Pero no podemos hablar de la temporada 2 si ni siquiera hemos mencionado la temporada 1 que también está bien chingona. Tranquilas, no va a haber spoilers. ¿Qué es White Lotus? Una serie cómica rispida y rasposa y también tiene su toque de suspenso. Y la premisa va para ambas temporadas que gente con un chingo de varo va a un hotel de gran escala a pasar una semana de vacaciones. En este caso en la primera temporada fue en Hawaii donde los personajes deciden tomar una semana de vacaciones y ahí poder luchar con sus demonios. Y en este caso tenemos una familia que tiene problemas de comunicación y otras cosillas que no quiero revelarles pero que de verdad ahí los ponen sobre la mesa y son momentos tan incómodos que te hace decir quiero ver pinches más. También tenemos una pareja de recién casados donde el güey tiene un chingo de varo y la morra quiere ser algo independiente que no tiene la misma lana pero su gran problema es que se siente un esposa trofeo y entonces ahí empiezan los desmadres. Y por otro lado están las morras que viven un poco confundidas porque entre que tienen mucha lana pero se sienten que no deberían de tenerla, querer ayudar a la gente desde su privilegio pero la verdad es que no tienen ni puta idea cómo hacerlo. Y por eso malas decisiones y pendejadas como todos los pubertos. Y gente que trabaja en el hotel que hace excelente su chamba empieza a sentir mucha presión por toda esta gente adinerada que empiezan a traer problemas a su puerta. Y para que se avienten este trompo a la uña la serie empieza con una persona que perdió la vida y ahí es donde nosotros entramos por el por qué, quién y cómo. Aunque la segunda temporada no es tan diferente de la primera, esta tiene ciertos puntos particulares y además que repetimos con este personaje. A diferencia de la primera, esta no empieza con una persona que perdió la vida, sino termina con varios que pierden la vida. Tranquilos, eso no fue spoiler. Y en esta temporada vemos a una pareja de amigos que se van a disfrutar toda una semana en este White Lotus pero ahora en Italia. Y esta relación se me hizo a ver quién la tiene más grande. Por otro lado vemos a una generación de padre, hijo y abuelo que van a encontrarse con sus raíces italianas. Pero al final estos señores tienen un proveedor muy cabrón con las mujeres. Y estas chicas vienen a hacerle la vida más difícil a estos tres cabrones. Y volvemos a tener este personaje que no deben de perderle la pista porque hace algo muy 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 cabrón. Sin lugar a dudas es una serie que tienes que ver sí o sí. Está disponible en HBO Max.